Buenas, buenas tardes Aquí estamos para hacer una explicación una explicación sobre esto de las de las tijeras, estoy bien contento, miren esta tijerita que me llego miren que clase de hoja una tijerita nueva el seguro allí me fascina porque yo estaba muy deseoso de tener una tijera larga siempre he usado esta y se me hace muy difícil muchas veces poder ser bastante rápido en la esto es perejil trabajar con lo que es el manejo de las hierbas para picarla la tijerita la tijerita corta bien pero es muy pequeña la hoja y tengo que estar haciéndole varias varias veces para poder pero vamos a ver vamos a ver cómo funciona esta guau mira que cosa más increíble estoy contento guau mira mira de una de una guau guau mira que cosa más extraordinaria guau esto tiene como un cuanto como 5 pulgadas de hoja para desbaratar un mazo grande rapidito y esto lo conseguí en ebay stale steel es japon es china pero verdad mucha gente le tiene cosas a las cosas chinas pero los chinos están haciendo unas cosas tremendas últimamente y me fascina esta porque tiene un agarre bien bueno el mango es la 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 pieza entra hasta acá que no es un plástico así por encima fino tiene su segurito además trajo en el paquete trajo otro de estos de otro para cambiarlo de acuerdo por si se pierde este aquí quizás podemos echarle una gotita de crisis globe para que no se nos vaya para asegurarnos de que no se nos vaya a perder pero me fascina de la mejor que he comprado en mucho tiempo aquí estoy picando perejil pero quería decirle un poquito una cosita del perejil porque el perejil yo he dado he dado con la ecuación perfecta para el cultivo de perejil en el caso y es el caso de de tiestos este tiene un galón este es de un galón es muy bueno para cultivarlo en tiestos de un galón solito me refiero a que cuando usted siembra perejil por ejemplo en este caso aquí yo tengo tres plantas tres plantas juntas mire una dos y tres pero que pasa cuando se siembran así aunque el tiesto es grande de tres galones pero se siembran juntas ellas no crecen suficientemente bien y saludable el perejil como que requiere y uno dice contra si el tiesto es más grande se supone que crezcan más grandes pero eso estaría bien si fuera que lo sembramos por ejemplo este dos galones uno solo mire mire que clase de perejil bello solito al parecer aunque se siembre con la misma variedad entrelazando las raíces es como que hay un problema de crecimiento si se siembran juntas dentro de un solo tiesto de un tiesto mi forma ideal es de tiesto de galón mire que tallo más saludable ese o de dos galones dos galones y medio verdad ellos crecen mire mire que grosor el grosor de este y está en un tiestito allí de un galón solito un dato interesante del perejil es que fíjense se dicen muchas cosas de las plantas que son mentiras por ejemplo del perejil siempre se ha dicho que es abortivo que el perejil es abortivo y es una es una información que viene de de una mala interpretación verdad porque el perejil en realidad no es abortivo lo que pasa es que el perejil en antaño la rama de perejil la rama de perejil verdad esta se sacaban así las ramas de perejil llegan a ser bastante como de dos pies de larga en una planta saludable que pasa que esto se usaba para abortar para romper la placenta esto se dejaba secar y esto y esto aquí si se saca bien simula una garra aquí no se no se nota muy bien la planta no es tan grande pero en una planta como de una rama grande como de dos pies cuando la gente cogía esto y la sacaba así la desgarraba así aquí quedaba como una garra y con eso se introducía en la vagina y se metía hasta allá adentro y se rompía la placenta de ahí es que viene la cosa esa de que el perejil es abortivo en realidad es cuento de es cuento de eso de las cosas que se dicen entonces la gente sigue pasando la información y no no se informa bien de donde es que viene la información de las cosas son cositas verdad que siempre y así ha pasado con un montón de plantas que yo poco a poco he ido diciéndole a la gente porque es que se dice eso verdad que son mentiras que se dicen mire una cosa interesante oye quiero agradecer aquí a agradecer a este a Axel Axel Cruz sabe que hace el brega con todas estas cosas de los cultivos y hace ranchones y hace hace sistemas de cultivo por ahí está el numerito mire por ahí está el numerito que quieran contactarse con Axel porque Axel yo fui hace par de tardes al terreno y me encontré esto estos son variedades de pitaya que las encontré allí en una bolsa colgando en el portón del terreno y ahí me voy a buscar esos nombres por internet a ver que como es la fruta porque la pitaya es la misma fruta verdad pero de acuerdo a la variedad del nombre pues es la textura y la como se ve la pulpa y todo eso algunas son blancas rosas rojas lilas 20.000 colores tienen esta dice cebra me imagino que la pulpa es así tipo cebra rayada bueno estoy 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 ahora con la curiosidad de ver cuáles son esas variedades de pitaya que es una fruta antioxidante por demás es una super fruta el dragon fruit una de las frutas que yo considero que el cultivo es de los más importantes la cuestión de la alimentación porque es una planta que no requiere mucho mucho mantenimiento porque es un cactus sabe eso olvídate eso es libre de mantenimiento prácticamente y tenemos que buscar eso plantas y árboles que nos den frutos que que sean de lo mayor libre de mantenimiento para toda esta cosa que siempre he dicho que viene verdad no podemos estar muy pendientes a los cultivos y usted sabe que siempre va a haber estrategias para la comercial los cultivos comerciales que sean lo que la gente dependa de eso y muchas veces se van a inventar cosas flagricidas y cosas que no dañan los cultivos de ellos pero si dañan los cultivos de nosotros tenemos que procurar conseguir ese tipo de semillas ese tipo de plantas que sean resistentes más que las de ellos de esta gente que van a bregar con la alimentación siempre tienen esa estrategia de cultivar cosas que sean bien resistentes por las cosas que ellos crean pero que trate que dañen lo de nosotros y en eso yo estoy siempre pendiente porque yo vivo aquí aquí al lado yo tengo lo que era antes Monsanto en estas fincas que hay aquí y aquí vecino mío cruzando la quebrada tengo a Bayer a toda esta gente que hace puntería tiene el yelberito mira tengo a esta gente aquí al lado experimentando mil cosas gracias a Dios que yo estoy al lado de acá no estoy al lado oeste que ellos están más abajo que el viento va de aquí para allá el viento no viene de allá para acá y de vez en cuando siento algunos olorcitos pero gracias a Dios estoy al otro lado este y siempre me paso revisando mis cultivos que verdad este todo eso que ellos echan pues se va para allá abajo no viene no viene al revés de allá para acá este mira otra cosita que yo le quería decir fácilmente una cosita bien interesante mire lo que me apareció por aquí esto es tabaco se acuerda que yo estoy hablando de que hace falta hace falta que volvamos a traer estas cosas estos cultivos porque estas plantas son bien necesarias una de los usos del tabaco de la hoja de tabaco es como fungicida precisamente como plaguicida este y usted sabe que ha hablado mucho sobre lo que es en baños para espasmos musculares discogeniados este dolores en las rodillas en cataplasma y mire que cosa más tremenda me aparece esta plantita esta plantita no la trajo nadie esta plantita vino en un tiesto de una planta que yo compré por allá en algún sitio y ese es el consejito que yo quiero darle a ustedes mire usted sabe que siempre yo he hablado de que por las por áreas en un mismo país siempre de acuerdo a la al ambiente al área geográfica a todo lo que pasa en el entorno nacen plantas específicas para beneficiar a la gente de ese entorno nosotros aquí en Puerto Rico pues tenemos diferentes áreas ¿verdad? donde se dan diferentes plantas medicinales y esas plantas no se dan en otros en otras áreas hay plantas que se dan por allá por Fajardo o Macao que jamás las veremos en Guánica jamás las veremos en Aguadilla jamás las veremos en Mayagüez porque son autóctonas de ciertas zonas en el país y una cosa que yo quisiera que usted tome como costumbre cuando usted vaya a diferentes áreas de Puerto Rico y usted vea algún jardín métase ahí y compre algo compre algo lo que sea porque en la tierra de eso que usted compró en la tierra de esa plantita que usted compró sea lo que sea que usted compró a veces yo entro a los sitios y voy y compro una planta estoy por allá por Macao estoy por Patillas estoy por Arecibo por Barceloneta Canóvana por donde sea y y compro algo ¿verdad? en algún sitio porque eso no falla te va siempre a venir una sorpresa de alguna planta que tú vas a necesitar a veces que la la naturaleza juega la escondida con uno ¿verdad? y y cosas que uno va a necesitar las encuentra es como es como el tema de la lotería usted sabe que la gente va y viaja a pueblos para comprar lotería allí hacen de costumbre eso voy para Guadilla voy a comprar lotería por allá porque quizás por allá está la suerte y y pasa 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 este este de hecho acá acá a la finca vino una gente una vez y compró unos números ahí en una tienda que hay aquí cerca y se pegaron en ciento y pico de mil dólares mira eso viniendo donde el yelberito yo no sé si trajeron algo un jegalito algún día pero esas cosas pasan y hay que buscar ese juego de esconder con la naturaleza también pues ya yo tengo mi matita de de tabaco que tanto estaba buscando mira y me llegó aquí sin yo buscarla en una plantita que yo compré en un tiesto yo acostumbro siempre que compro algo ese ese terron de tierra donde viene esa planta que compré yo lo la tiro allí en en las mezclas mías y entonces muchas veces lo que hago es multiplicar eso que compré porque un poco de de esa tierra va a llegar a cada a cada tiesto de la mezcla que he hecho así que es una estrategia que yo siempre he estado haciendo y de momento yo miro y ahí está manta que es esto y me vienen regalitos así todo el tiempo de diferentes zonas de puerto rico plantitas que yo estaba buscando bueno señoras y señores ahí tienen un poquito de eso de de lo que estamos hablando perejil mire que rapidito yo 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 desbarate esto con esa nueva tijera de dos en dos masitos mire ahí este como le doy a esto por aquí en eso estamos mire le voy a mostrar aquí un poquito de como va el desarrollo de el maíz que yo le he venido diciendo le he venido diciendo acá maíz ancestral no sé si yo le hice un giro a esto mal hecho ahora mirelo aquí esta planta tiene cinco pies en un tiesto de tres galones tiesto de tres galones me ve cosa más bonita en tiestos curiosamente yo quisiera déjame ver podemos aquí abrir esto es cuestión de todavía no está pero vamos a ver cómo esto va si que bonita no sé no sé té ya todavía puede comer que dulce hasta la cáscara se puede comer todavía no hecha el color pero está llenando perfectamente mire mire esas barbas esto para la proteína en los riñones es fantástico esto el stem este wow que abundancia mira tremendo para limpiar los riñones esto mira cómo está llenando mira cómo está llenando esto ya hay algunos que están cogiendo color recuerden que este es el maíz ancestral que es de colores de muchos colores colores por eso que le llaman cristal gem gema de cristal gema de cristal parecen diamantes cuando de muchos colores ya veremos en par de tenemos que ver cuál es el tiempo de esto yo no soy agricultor así de tú sabes que lo mismo es plantas medicinales pero hay que experimentar de todo y estamos mirando muchas cosas porque hay que sembrar alimento y medicina estoy contento fíjate porque está llenando perfectamente bien muy bien ya les mostraré dentro de pronto la belleza de este tipo de mazorca muy bien bueno nos vemos que está llenando y